Las bolsas europeas se quedan a la expectativa de las actas de la última reunión de la Reserva Federal que se van a conocer a las 8 de la tarde. Son las actas de la última reunión de la FED en la que por primera vez Janet Yellen era la presidente y en la que dijo que una subida de tipo se podría producir seis meses después del final del tapering. Si calculamos que el ritmo de retirada de estímulos se mantiene como el actual podría acabar en octubre y por tanto esa subida del precio del dinero en Estados Unidos podría llegar en primavera del año que viene. Dicen los expertos que por eso son importantes estas actas para saber, apunta Kimberly Martin, estratega de mercados de Bank of New Zealand, si esto fue un simple desliz de la nueva presidente o si por el contrario hay miembros de la FED que creen que habría que subir los tipos ya en primavera del año que viene. También apuntan otros expertos como Stephen Stanley, economista jefe de Pierre Point Securities, que esa expresión de mantener los tipos bajos durante un tiempo prolongado podría tener que eliminarse si verdaderamente hay miembros de la FED que quieren subida de tipos ya el año que viene. Además estas actas se refieren también a la reunión en la que se omitió el umbral del 6,5% de desempleo como referencia para subir los tipos en Estados Unidos y desde Danske Bank apuntan que esto podría incluir que los miembros de la FED en estas actas indiquen que son más optimistas y que la debilidad de Estados Unidos en el primer trimestre ha sido solo temporal.